La Comunidad de la Comunidad Tuve la suerte de conocer a mis tres bisabuelos, un enorme porcentaje de mis tías, poder hacer estos cruces entre España y la Argentina Y sí, confieso que se trataba de mujeres fuertes, de mujeres poderosas, de referentes familiares, de mujeres escuchadas, a las que se les permitía gestos de mucha audacia Mi abuela Pepita Olazabal fue la primera mujer que manejó en Península Valdés Y ella, es muy gracioso el cuento porque ella manejaba y mi tía Sofía le leía Entonces con mi prima Sofía siempre decimos así somos, una más de acción, la otra más de reflexión Las recuerdo trabajadoras, las recuerdo capaces de unir la familia, las recuerdo con valores muy fuertes pero nunca enjuiciadoras De un corazón muy grande, de poder aceptar esa diversidad dentro de la pequeña comunidad de la que formábamos parte Y mi mamá, fueron mujeres con un acceso a una educación de vanguardia Mi mamá trabajó mucho con chicos con habilidades especiales Tengo como mucho relato, mucha construcción y mucho relato oral en mi vida acerca de lo que era el empoderamiento de las mujeres Sí, he de decir que tuve la capacidad de observar que esto que a mí me pasaba no era lo que le pasaba al resto Y de confrontarlo en las instituciones, en lo laboral, etcétera, etcétera Por supuesto, lo sociocultural las rodeaba, la imagen de la familia, la presencia de la iglesia en sus vidas Y todo tenía como esta cuestión que funcionaba como un contenedor Pero puertas adentro yo no las recuerdo débiles, tampoco recuerdo censura de parte de ellas Yo pude usar bikini, si hubiese querido fumar podía hacerlo Bueno, yo conté lo que fue mi historia familiar a la que le estoy profundamente agradecida Porque he tenido este hándicap Si analizo mi vida, puedo decir que sin saberlo no tuve educación sexista Nunca nadie en mi familia me dijo que tenía que estudiar Y nunca me hablaron de profesiones masculinas o femeninas En la medida que empecé a tener una vida laboral Empecé a darme cuenta de las limitaciones que tenemos, que son muchas Y son por las que estamos trabajando La verdad que cuando salí de mi pequeña comunidad Donde todo era mucho más sencillo Empecé a caer a la cuenta, ¿no? De estas limitaciones, del ser y el parecer De refranes que no conducen a nada De condicionamientos para nosotras las mujeres Nos enfrentamos con problemas que se visibilizan, que son terroríficos O sea, hoy sabemos que en la Argentina cada 19 horas Ya el récord no es cada 31 horas Existe un hecho de violencia de género Y eso es intolerable, insoportable Hay que actuar ya Levantar un falso testimonio Si yo hubiese dicho que en mi familia los vi hacer un ejercicio machista Si para mí eso significó después problemas, sí La verdad que significó Porque me enfrenté a otra construcción social En la que yo debía mostrarme más amable Que mi imagen externa tenía que ser quizás otra, ¿entendés? ¿Por qué no te dejas crecer el pelo? ¿Y por qué no usas escote? Tenemos mucho estrés Se nos tilda de ambiciosas Si realmente estamos capacitadas para hacer lo que queremos Y además, me remito a las pruebas Si nos fijamos los lugares donde se ejercen resoluciones Donde hay los altos mandos empresariales La verdad que somos minoría Y es muy injusto porque en las universidades somos mayoría Recuerdo, por ejemplo, en una circunstancia laboral Hará unos 20 años Que armé todo un proyecto Me trajeron de co-equiper Pero era encima mío A un profesional que venía de una gran consultora internacional La verdad que hoy somos amigos Pero recuerdo que al año más o menos Le dije Vos tenés dos hijas Y recordá que todo el machismo que ejerzas Se te va a venir en contra Y ahora siempre me lo refresca Me dice Lo que me dijiste de las chicas era cierto Porque ¿sabés qué pasó? Yo notaba que era un proyecto que había armado En el que yo le mostré todas las figuritas De lo que había armado Y él guardaba secretos Que eran funcionales a la estructura empresarial En la que estábamos insertos O sea No soy edulcorada Las mujeres ganamos menos Trabajamos mucho más Y yo no creo que seamos nosotras Las responsables De boicotearnos ese acceso Es que todavía vivimos En una sociedad patriarcal Que condiciona mucho Donde todavía no está asumido Que en una licencia por maternidad La licencia de paternidad sea equitativa Bueno, un montón de cosas Que nos condicionan Situaciones de acoso Que hemos sufrido las mujeres De máxima o de mínima Todas Porque hay situaciones de abuso De descalificación Que son interpretadas como gestos de humor Y que son terribles También la otra cuestión Es ampliar las miradas En torno del ser y del parecer Estamos llenos de opiniones Muy livianas Donde los juicios son juicios muy aleatorios Y donde se asume como un valor Determinadas condiciones Que muchas veces son físicas o sociales Y eso no debe ser un valor Por ejemplo Un hombre En ejercicio de un determinado poder Público o privado En general La reflexión no está Si tiene o no sobrepeso Si tiene o no ojeras Si es demasiado atildado O se viste demasiado elegante Con nosotros se hace Toda esta reflexión externa Cuando tenemos todo el derecho del mundo Si tenemos un hijo o una hija No tenemos que estar regias Al mes de haber parido Olvídense Tenemos que estar como podemos Quizás no tenemos guardería No tenemos como dejarlo No tenemos los recursos suficientes Y hacemos lo que podemos Y eso no tiene que significar Una descalificación Estoy poniendo ejemplos Bastante burdos Pero que me parece que conducen A lo que es esta suerte de consenso En el que hay que establecer Esta capacidad que tenemos De ocuparnos con seriedad Y con competencia de varias cosas Y para eso también tenemos que educar a los hombres Creo que nuestro compromiso hoy Es educar a los varones Para que sepan coser Para que sepan cocinar Para que se planchen la camisa Para que hagan las tareas del hogar equitativas Porque todo esto puede ser un discurso aquí En lo laboral En lo público En lo declamativo Pero podemos pasar a vivir realidades Puertas adentro Donde los patrones sigan siendo los mismos Me ha tocado el desafío De educar a un varón Y mi desafío es Que este varón en la sociedad Sea un varón Que entienda a las mujeres Que las respete Y que pueda desarrollar Un montón de tareas Que históricamente Fueron asignadas como femeninas Creo que hay que trabajar Muchísimo más la educación Hay que poner en el tapete La ley aprobada De educación sexual Que se implementa relativamente Y hay que poner en el tapete Todas estas cuestiones de género Para educar desde la primera infancia Soy una persona optimista Por naturaleza Y siempre veo el vaso medio lleno Para mí la situación hoy Es mucho más interesante Y mejor que la situación Cuando yo era adolescente O cuando era una jovencita Que iba a la universidad O sea, hay muchas más cosas Transparentadas Que pueden dar más libertad Y pueden empoderar más a las personas Si hemos logrado todo Absolutamente no Hay muchos La verdad que la palabra batalla Es una palabra que no me gusta Pero no encuentro un sinónimo Creo que hay Y la palabra lucha No, porque eso significa enfrentamiento Y yo la verdad que creo Que esto no se trata de enfrentamiento Se trata de una construcción Con una visión social Económica y política diferente Entonces prefiero hablar De que hay mucho trabajo por dar Hay muchas voces que hay que alzar Hay muchos lugares donde Es necesario La escucha Yo creo que además En la medida en la que uno ha logrado Ciertas situaciones o posiciones Tiene que tener un compromiso mayor Lo que hoy trabajamos Es por una equidad En lo que nos corresponde Que es como una suerte De reparación histórica Si cambiamos la mirada Haríamos que el mundo cambie No hay nada que perder No hay nada que perder